En Londres, médicos del Hospital Infantil, Great Ormond, dieron un giro de 180 grados a la vida de estas pequeñas. Las posibilidades de sobrevivir una condición como la suya es de una en diez millones. Pero estas dos pequeñas lo lograron con la ayuda de médicos británicos, Rital y Rital Gabura, nacidas en Sudán hace once meses, llegaron al mundo unidas por su cabeza. Ahora, tras cuatro operaciones, han sido exitosamente separadas, como lo mostraron los mismos doctores en esta conferencia de prensa en el Hospital Infantil Great Ormond, en Londres. Cuando los bebés vienen fusionados por la cabeza, normalmente hasta el 40% fallece antes de nacer. De los que lo consiguen, muchos mueren en las primeras 24 horas. Las bebés fueron traídas a Londres de urgencia, ya que el corazón de una de ellas comenzaba a fallar. Fue muy complejo y necesitó mucha planeación, ya que había muchos vasos sanguíneos entrelazados. Mucha sangre pasaba de una gemela a otra, y el corazón de la que recibía más sangre estaba fallando. Lo más importante, además de que están con vida, por supuesto, es que al parecer no hay daños neurológicos, lo que fue extremadamente difícil de conseguir. Sus padres, por supuesto, están felices. Se esperaban muchas complicaciones, pero afortunadamente nada ocurrió. Estamos muy felices porque todo pasó sin problemas. Las bebés cumplen pronto su primer año de vida, y ahora realmente tienen un gran futuro por delante. Desde Londres, Horacio Rocha Steines, Noticieros Televisa.